¿Y qué es lo que haces en el trabajo, mijo? Voy a estar de mi aprendiz en la barra, los días. Tienes que tener cuidado, ¿eh? Trabajar en un bar es pesado. Sobre todo no vayas a empezar a tomar. Sí. Porque ya sabes, empiezas con la bebida y después estás todas las noches ahí en el bar, en el reventón. Yo sé, ya no te preocupes. Oye, papá. ¿Por qué la prisa? ¿Qué prisa? ¿Prisa? ¿De qué? ¿De la boda? Sí, digo, sería mejor acelerar un poco o mejor organizar bien las cosas, ¿no? No, 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 ¿cómo crees, Tony? Tú no sabes el tiempo que tu madre ha esperado para este momento, Tony. Esperar. Pero además, ¿tú no? ¿Tú no esperaste tan bien mucho tiempo para que yo te reconociera? Sí. ¿No quieres que tu mamá, tú y yo, seamos una familia, así como manda la ley? ¿Qué estoy haciendo con los dos, hijo? Bueno, especialmente por tu mamá. Para ti probablemente es distinto. Ya estás grande, ya podrías vivir en otro lado, mi hijo. Pero para tu mamá esta boda es muy importante, mi hijo. Es el sueño de ella de hace 20 años. Voy a... voy a la cocina. Sí, sí, ayúdale, por favor, ¿eh? Pobrecita debe andar nerviosa. Bueno. Antonio, soy yo refugio. ¿Qué quieres? Tú sabes que yo no te molestaría si no fuera para algo sumamente importante. Verónica y Gustavo están discutiendo allá arriba en el departamento. Y la cosa está muy fea. ¿Y cómo sabes? Ay, 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 ya sé, ya sé, sé. Estuviste espiándolo, ¿sí? ¿Qué pasó? Me enteré que hay una mujer que está esperando un bebé de Gustavo. No dejemos que esto vuelva a separarnos, por favor. Yo no podría, no puedo. No, 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 no. Es que ya, ya, ya. Ya, ya no digas nada, ¿quieres? Ya. Mi amor, yo entiendo lo que estás sintiendo. No dejemos que esto acabe con nuestro amor. No, es que mira, lo único que te puedo decir... ...es que estoy enojada conmigo, contigo, con Inés y con la vida. Porque yo sé que tú no lo buscaste, que ese niño no tiene la culpa de nada. Pero déjame, ¿no? O sea, tengo todo el derecho de sentir lo que estoy sintiendo, ¿no? Necesito estar sola. Yo no quiero hablar más del asunto. Lo único que quiero es que quiero estar sola. Necesito pensar las cosas, necesito asimilar todo lo que está pasando. Y tomar una decisión. Eso es lo que necesito. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. María, me hubiera gustado quedarme a comer con ustedes, pero tengo un compromiso muy urgente. Me acaba de salir algo muy urgente. ¿Pero qué pasa? No, nada que preocuparse. Te veo mañana en la oficina. Sí, muy bien. ¿Quién se fue? ¿Te diste cuenta que... que ni siquiera te preguntó tu opinión? ¿Te vas a casar con él, mamá? ¿Qué vas a hacer? No sé, tú. Estoy muy confundida, mamá. Mira, este a lo mejor sí le hacen un poquito más holgado aquí. ¿Tú cómo crees que se vería mi virginal figura con eso, eh? Bueno, cuando menos sí me vería casta y pura, eh. Eso no cabe duda. Oye, tal vez con el ramo podría disimular un poco mi... mi pecado. ¿No? No, yo creo que necesitarías una secuella gigante para tapar esa pata. Ay, ay, ay. Ni modo, yo creo que todos se van a enterar de que me comí la torta antes del recreo. Oye, también puedo decir que sufro de una ligera colitis nerviosa o algo así. Qué inmensa, Eri. ¿Sabes algo? ¿Qué? Esa panza te hace ver más hermosa de lo que eres. Ay, no. ¿De veras? Sí. Mira. Gracias, eh, por todo lo que has hecho conmigo. Bueno, pero espero que no me crezca esta panza, porque si no me voy a tener que casar con una sábana king size o algo así. Mira, mira, aquí sí está precioso, ¿verdad? Oye, Carlos, ¿por qué se fue tan pronto? Tenía una reunión de negocios. ¿Cómo de negocios? ¿No se supone que ya había renunciado? Pues es que un amigo suyo le propuso abrir un restaurante en San Francisco. ¿Cómo? En San Francisco, Estado de México, en San Francisco, Estados Unidos. En San Francisco, California, me está. Me invitó a que me fuera con él. Celia, ¿tú qué le dijiste? Pues no sé, nena, nena. Apenas estamos empezando y él ya está planeando viajes juntos y toda la cosa. ¿Y eso qué? Tú nada más le tienes que decir que sí, eso es todo. No seas cobarde, eres una cobarde, ¿eh? Eres terriblemente cobarde. Mamá, lo que quiero que entiendas es que no tienes que pensar en mí para tomar tu decisión, ¿sí? Sí, pero ¿cómo no voy a pensar en ti, Tony? Si al primer afectado con cualquier decisión que tome vas a ser tú, mi amor. No, mamá. Yo ya te lo dije el otro día, te lo repito. Ya no me interesa tener el apellido de Antonio. No te cases con él. Tony, ¿tú te imaginas cuántos años esperé que me dijera esas palabras? No, mamá, no me lo imagino. Lo sé. Pero llegaron tarde, ¿no? No sé, Tony, no sé. Estoy muy confundida. Siento que me voy a volver loca. Bueno, a lo mejor es normal que te sientes así. Pero si no te quieres casar con él, no te cases. ¿Y cómo se lo digo? Mamá, pues así nomás, como me lo estás diciendo a mí. Pero ya sabes cómo es tu papá. Reacciona siempre como loco. Bueno, y ya no le tengas miedo, por favor. Ya basta de tenerle miedo a Antonio. Mira, mamá, yo estoy contigo. En lo que decidas, sea lo que sea, yo te apoyo. ¿Ok? Gracias, mamá. ¿De qué? Bueno. Habla, Antonio Vega. ¿Qué quieres? La bomba ya estalló, princesa. ¿Qué dices? Que ya no hay vuelta atrás. Gustavo ya habló con Verónica y le dijo que estás esperando un hijo de él. Sí. Ahora, escúchame bien, Inés. Dime una cosa, ¿cómo va tu relación con la familia de Gustavo? Su mamá vino a verme y me dijo que estaba dispuesta a ayudarme en lo que fuera. Perfecto. Entonces, búscala de aliada, ¿eh? Visítala, cuéntale todo. Que se entere por ti antes que por Gustavo, ¿entiendes? Es importante. Antonio. Bueno, yo voy a ver a Verónica. Tú vete para su casa. Después del numerito que le hiciste a Gustavo, ¿no tengo que decirte qué hacer con su mamá o sí? ¿Ah? Está bien. Gracias, señorita. ¿Qué tal? Necesito que le pidas una disculpa, Antonio Vega. Perdón, no escuché bien. Sí, sí escuchaste bien. Te exijo que le pidas una disculpa. Enfrente de mí y de tu equipo. Ni renuncia. Dile a tu secretario que le ponga lo que quiera. Mira, Chepe. Todos sabemos de la rivalidad que existe entre Antonio y tú. No, y no quiero escuchar de dónde viene. Eso todo mundo lo sabe. La intachable y honesta brigada Omega. Contra la policía corrupta del pasado. El asunto es, ¿tienes pruebas de que Antonio Vega es responsable de algún delito? Tú sabes que Antonio es un hombre muy astuto. No, no te estoy preguntando qué piensas o cómo es. Te estoy diciendo que si tienes pruebas, las pongas ahorita mismo en este escritorio. Mando a traer a la prensa y hago público que Antonio Vega es un delincuente. ¿Tienes las pruebas? Sí, adelante. Hola, mi amor. Hola. ¿Me invitas a pasar? Sí, claro. Hola.